Buenas tardes, aquí estoy haciendo unos bacalaitos, ya yo le eché la harina, le eché la harina que la tengo aquí, la harina Ahora le voy a echar unos granitos de ajo Exprimirle unos granitos de ajo Ya el bacalao ya se lo eché, está aquí, le saqué la sal primero Saqué la sal, eché un poquito de pimienta Leche sofrito Le eché recadito también Ahora vamos a probarlo a ver si está bien de sal Le falta un poquito Un poquito de sal Yo he hecho a ojo Así está quedando Me pongo el aceite aquí, dejo ponerlo a calentar, que ya estaba casi calentado A la última hora fue que quise hacer el video, pero déjame Déjame nearlo para que A lo que está Vamos a ver si el aceite está caliente Yo he hecho el aceite ¿Se puede hacer el aceite? No ¿Se puede hacer el aceite? No ¿Se puede hacer el aceite? Si Entonces se va a hacer el aceite ¿Qué es lo que está haciendo? si, ahi se estan friendo no se si se puedan ver bien ahi me gustan tostaditos pues asi yo hago lo los bacalao le echo y el buen bacalao ese no tenia espina yo lo compro sin espina aunque a veces uno tiene que tener cuidado porque a veces se le viene con una que otra espina pero yo estoy segura que no tenia espina le echo el ajo granos de ajo le echo adobo le echo los recaditos y le echo sofrito y pimienta y sal al gusto y asi estan los bacalaitos espero que les guste el espero que les guste y nos vemos la proxima vez chao 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 Gracias.